Saludos miembros Elite, ya tenemos aquí el fascículo número 30 de Construye tu Robocop. Y antes de empezar este video, recuerden que nuestro patrocinador Iron Pack Toy Store, esa tienda de coleccionables, nos está ofreciendo una gran variedad. Está trayendo todos los nuevos coleccionables que están teniendo éxito dentro de la República Mexicana. Recuerden que pueden estar adquiriendo todos sus fascículos y también está manejando una membresía con cada uno de estos coleccionables para que no te pierdas ningún fascículo y estés garantizando el armado completo de tu colección. También recuerda que está ofreciendo todos los gabinetes de exhibición que están impresionantes. Tiene también luz interior, acabados de lujo y una gran vitrina donde puede estar exhibiendo. Acepta todas las tarjetas de crédito, cualquier forma de pago a través de transferencia y también sobre entrega. Bien, recuerda que manda a toda la República Mexicana y también hace envíos a nivel internacional. No te preocupes de estar consiguiendo todos los fascículos, ya que Iron Pack Toy Store los está entregando en forma correcta y a tiempo todos estos fascículos. Entonces recuerda que tu mejor opción es Iron Pack Toy Store para tus coleccionables. Y pues bueno, tenemos aquí el fascículo impreso y tenemos las piezas. Las piezas como siempre las vemos al último, nos enfocamos rápidamente en este fascículo número 30. Primera página, toda la información de las distintas distribuidoras a nivel internacional. Página número 1, el mal cambia de rostro. Que continuamos en las páginas 2, 3. Páginas 4 y 5, tenemos el montaje paso a paso número 30, que finaliza en la página número 6 y 7. Páginas número 8 y 9, equipo de rescate. Y ya por último, páginas 10 y 11, tecnología de aroma digital, que concluye en las páginas 2 y 13. Como siempre, contra portada llegamos a tener esa ilustración de nuestro coleccionable. Y antes de continuar este video, recuerdan que Elite Fan Club ya tiene una tienda digital con todos los productos originales de excelente calidad y una gran variedad. Hay desde ropa de muy buen diseño hasta artículos del hogar que puedes estar presumiendo con todos tus amigos. Recuerda que esa es la mejor forma de estar apoyando al canal. Así tú estás teniendo un producto de excelente calidad que aparte el envío ya está incluido a toda la República Mexicana y a nivel internacional. Entonces, en menos de 4 días ya tienes tu producto original diseñado exclusivamente para el canal. El link te lo dejo en la parte de abajo de este video. Regresamos rápidamente a la página número 4 para estar colocando de nuestro lado derecho todas las piezas que nos vienen en este fascículo número 30 para una mejor visualización y un mejor montaje. Y ya que colocamos las piezas conforme viene a la fotografía, utilizamos la pieza 30C con la 30A. Aquí únicamente lo embonamos en la parte de en medio. Encasillamos con la pieza 30D. Y aquí vamos a estar utilizando un par de tornillos BP para estar embonando perfectamente estas dos piezas y quede bien la articulación del tobillo. Ya nos queda de esta forma nuestra pieza y después pasamos directamente con el conjunto de la pierna derecha. Aquí desmontamos este tubo de pistón. Vamos a estar insertando en contraparte de las estrías este tubo que quede perfectamente bien hasta el fondo. Después aquí vamos a estar regresando, colocamos en la parte trasera, en la parte de abajo, el tornillo AM que colocamos. Así ya nos debe quedar. Esta pieza va a estar suelta y este detalle lo podemos estar también colocando en la parte superior. Lo dejamos así o también lo podemos estar quitando ya que se puede estar cayendo o ya le podemos estar colocando también una pequeña gota de pegamento instantáneo. Con esto estamos llegando al final de este fascículo número 30 y con esta imagen nos estamos despidados. Si tienes alguna duda o comentario por favor dejamos de ver abajo en los comentarios. Suscríbete al canal si no lo has hecho y comparte este video sin antes de activar la campanita para que no te llegues a perder este y muchísimo más coleccionables que tenemos dentro del canal. Yo como siempre les mando un fuerte abrazo, un gran saludo pero sobre todo recuerden que nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!